Comunidad Biker Estamos haciendo un tramo pequeño de una rambla Yo también me he arañado Vamos hacia la ribera de Molina En Molina de seguro Este terreno no se adecua para Tony Pero es un tramo corto Por la derecha ¿Qué pasa? Por la derecha, que casi me meto para ir En el agujero ese ¿Qué agujero? Fíjate a ir a la izquierda bien Venga, tiro Haga cuidado que aquí hay un agujero en algún lado Está un poco feo Pero es casi ciclable No, aquí no te pica nada Si no te paras No, aquí no te pica nada Cómo está esto de hierba Qué maravilla Y de cardo, pinchoso Ahí Ahí como pinchan Sí Voy con miedo por los cardos Voy con miedo por los cardos Ahora ves como bajo Ya ahí Aquí, aquí se puede bajar Es que no se ve nada con las hierbas ¿Sabes? Un pedazo de escalón había ahí Está aquí en la cueva Podría haber disfrutado sentar su hielo La zona donde se cayó Paquito Allí delante Aquí ya creo que perdí un poco La ilusión Esto está ahí rápido Correcto Eso es hierba Eso es hierba Es que no sé lo que hay abajo No, aquí no hay nada Ya, hombre Ya estamos llegando al final Ya estamos llegando al final A ver, subí un poco a ver a Antonio José A Toni Que quería aventura Ya estamos llegando al final Ya estamos llegando al final Ya estamos llegando al final ¡Uah! Paso Cuidado que hay un tramo feo Aquí es donde se cayó Paquito Allí delante Lleva la vuelta con la vid Precioso Es precioso Haces así ¡Dios! Me acaba de darle un llantazo a mi bici No sé si habré pinchado ¡Párate ahí! ¡Viva pa' atrás! ¡Ah! Siempre mola una roca ahí Espera Espera